Ripi Rafe entre Petro y Alejandro Gaviria. El manejo de salud será uno de sus fracasos. Fuertes señalamientos se hicieron a través de redes sociales el presidente Gustavo Petro y el ex ministro de salud Alejandro Gaviria. El presidente Gustavo Petro y el ex ministro de salud Alejandro Gaviria protagonizan un Ripi Rafe a través de su cuenta de X, donde se hacen fuertes señalamientos y denuncian alrededor del sistema de salud del país y la crisis financiera en la que se encuentran algunas EPS a nivel nacional. Gaviria a recordar la carta enviada por la EPS Compensar, Sura y Sanitas al ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo, donde anunciaron la inminente crisis de la que ha sido Sanitas con la intervención y ahora Compensar tras solicitar a la Supersalud liquidar el programa de salud de la EPS en la entidad, apuntó que el gobierno no le puso atención. Nunca se tomaron en serio el problema, se demoraron meses incluso en hacer una reunión. Es una autodestrucción anunciada, una crisis explícita para satisfacer una ideología destructiva. La ideología siempre estuvo por encima de la gente. A lo que el presidente Gustavo Petro respondió, Ay Alejandro, coincido contigo, el sistema de salud forjado sobre la base de un fundamentalismo mercantil que ayudó hasta construir. Es autodestructivo. A su vez dijo que se demoraron no meses sino años para entenderlo. Tuvieron que liquidar Salucot y Capesalud para crear Medimas y luego liquidaron Medimas para crear la nueva EPS y así, cada vez una EPS peor, como los pescadistas de oro de Aureliano. Solo que el oro le pertenecía al pueblo colombiano. Se robaron la salud, mi amigo, y creo que no te diste cuenta. El presidente Petro además le hizo fuertes señalamientos al ex ministro de Salud, quien además fue su ex ministro de Educación. Ahora pides más dinero, sabiendo que en la última década, lo que se ha hecho es entregarle más y más dinero al sistema que ayudaste a construir y que inmediatamente como parte de magia se pierde, y aún pareces no darte cuenta de por qué se pierde, recalcó. Dijo, sabes que entre más dinero pidas para el sistema más acercas al estado a la quiebra, y más se pierde el dinero, mágicamente, pero lo callas. Petro le dijo a Gaviria, adoras tu sistema de negociantes sedientos de dinero, pero callas ante la posible quiebra de lo público y del estado. Callas ante las centenares de miles de enfermeras y médicas que no tienen ni salario ni estabilidad. Callas ante los 363.000 colombianos que murieron en los últimos 10 años antes del COVID, simplemente por no ser atendidos adecuadamente por sus EPS, apuntó. Por su parte, el ex ministro Alejandro Gaviria, a través de esa misma red social equis, lo contestó al presidente Gustavo Petro. Presidente, la verdad, en el debate público, el respeto a los hechos y a la honradez intelectual, son la virtud republicana imprescindible. Usted está incurriendo en varias falacias, mentiras e imprecisiones. Le explicó, pides más dinero, dice usted en su mensaje. Pareciera que usted ha estado desconectado del debate durante estos últimos días. Gaviria dijo que el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo ante la Corte Constitucional aceptó que se debe revisar la unidad de pago por capitación . Ayer, su ministro de Salud reconoció ante la Corte Constitucional que la UPC no alcanza. Hace una semana, Saldo Cadena, entonces presidente de la nueva EPS, hizo la misma afirmación. El Ministerio de Hacienda, en el informe sobre el impacto fiscal de la reforma a la salud, pidió también más recursos. Dijo incluso que había que recortar el gasto de otros sectores para financiar la reforma y los mayores gastos del sistema. No solo lo pido yo, lo pide también su gobierno, recortó. El ex ministro de Salud dijo que él ha pedido también CPT. Una conversación seria. Esto no se trata de pescaístos de oro ni de metáforas málidas, sino de la vida de los colombianos. Sobre el financiamiento del sistema, hay una constante del mundo. Los sistemas de salud tienen costos crecientes, necesitan más dinero. Dado el envejecimiento de la población, las nuevas tecnologías y las demandas de la sociedad. Usted debate esa realidad compleja y habla simplemente de negociantes sedientes de dinero. La ideología extrema es una forma de ignorancia manifiesto. Dijo. Repite usted que 363.000 personas murieron por culpa del sistema de salud. Miente nuevamente. Saludistas, epidemiólogos y académicos de muchas universidades. Usted habla de la sociedad del conocimiento, pero desprecia a los expertos. Ha reiterado que usted está incurriendo en una interpretación falacia y que está al mismo tiempo explorando la mejoría no sólo del indicador de muertes potencialmente evitables, sino de todos los indicadores de salud pública durante los últimos años. La reiteración de una falacia no lo hace verdadero. Y aclaró otro comentario del presidente Gustavo Petro. Otra aclaración. La nueva APS no se creó después de la liquidación de Medimas, sino después de la liquidación del Seguro Social, por entonces la empresa más corrupta de Colombia. Siempre reconoció que han existido malas APS. Promoví la depuración con los problemas conocidos, pero lo que su gobierno está haciendo es otra cosa. Es la destrucción del sistema de salud con consecuencias previsibles. Muchas vías perdidas y paradójicamente mucha mayor corrupción. No quisiera ser fatalista, pero el manejo de la salud será uno de los grandes fracasos de su gobierno. No sobre insistir en que nunca es tarde para corregir el error. Puntualizó.